En un cercano lugar de la Baja Extremadura, rodeado de olivos, viñas y usinas, nació en una luminosa y cálida mañana de primavera un pequeño ratocito de grandes orejas y afilados dientes, que después se convertiría en el protagonista principal de nuestra historia, una historia que han escrito para nosotros los maestros del colegio Miguel Garrazo. A ella le dan vida animales y personajes de cuento, conocidos por todos los abuelos y abuelitas que desde tiempos muy remotos relataban con cariño y alegría a sus entrañables nietos y a sus lindas nietecitas. Ayer por el año 2012 viajaban hacia un bonito pueblo llamado Fuente del Maestre, una pareja de ratones que venían de un lejano lugar al otro lado del mundo. Al llegar cerca de la piedra barruecos, la rata empezó a sentirse mal y el ratón corrió rando a buscar una luminosa y segura cueva donde poder guarecer a su querida ratita. Allí le fabricó con mucho esmero un cómodo lecho hecho de hierbas, de paja y de todo lo que encontró a su alrededor. Después salió a buscar algo de comida y al llegar... ¡Oh! ¡Cuál fue su sorpresa! A su lado se encontraba un diminuto ratoncito de un negro y redondo cico y con enormes orejas en su cabecita. El papá ratón no sabía de su asombro, sin dejar de mirar a la entrañable criaturita que acababa de nocer. Y los dos se sintieron, los papás, más felices del mundo. Pero ahora, ahora habría que buscar un nombre. ¿Y cuál sería? Pensando, pensando, se les vino a la cabeza un señor que vivió en ese pueblo y que según sus antepasados se llamaba don Miguel Garrayo y era maestro de escuela. ¡Oye! Dijo Ratoncuel, que así se llamaba papá ratón. ¿Qué te parece si le llamamos Miguel Garrayo? ¡Oh, no, no! Contestó Ratatuega, que era la mamá rata. Hay muchos ratoncitos con ese nombre y lo podrían confundir. ¿Y si le llamamos carayín? Dijo Ratatuega. Sí, 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 es un nombre bonito y divertido y no conozco a nadie que se llame así. Desde entonces, Ratoncuel, Ratatuega y Garrayín formaron una familia feliz, construyendo su hogar en la ladera de la sierra de Doña Micaela. Garrayín fue creciendo y creciendo, convirtiéndose en un ratón alegre, cariñoso, divertido, pero también algo travieso. Un día, este tradicido ratón quiso vivir una aventura con la idea de conocer otros lugares y a otros animales. Cierta tarde, después de salir del colegio, decidió emprender su viaje y en lugar de marcharse a casa, tomó la carretera de feria, llegando a un puente que tenía en desojo, con el que corría un gran arroyo de agua fría y cristalina. Allí, sin pensarlo dos veces y mirando a todos lados por si había alguien, bajó hasta la orilla y cruzó uno de los ojos del cuento. De pronto, resbaló y cayó al agua, sintiéndose de inmediato, atraído hacia el centro del arroyo sin poderse detener. Muy asustado porque no sabía nadar, empezó a chacotear ataloradamente, pero de pronto sintió que algo le empujaba a cerrida. Por fin pudo respirar y, curioso, por saber qué había pasado, buscó con su mirada aquello que le había salvado la vida, encontrándose de frente con un singular personaje de barba espesa, volada y con un turbante en su cabeza. —¿Quién eres tú? —dijo Garazín. —Yo soy Silván del Marino, el que cruzó los siete mares y el que vivió las más fantásticas y peligrosas aventuras. Te narraré una de ellas. Yendo yo rumbo a la India con otros marinos, una terrible tempestad nos arrastró hasta una isla donde bajamos a explorar el lugar, cada uno por un lado. En mi recorrido me encontré con tres cerditos que oían de un malvado infielo lobo, pero yo los tranquilicé y les dije que los ayudarían. Uno de ellos me confesó que quería construir un barco de la India para escapar de esa isla y librarse de las garras del lobo. El otro me contó que hacía unos años había estado estudiando en Bremen, donde aprendió a tocar el piano. Garazín, emocionado, gritó. —¡Yo quiero ir a Bremen! ¡Yo quiero ir a Bremen! —Tranquilo, te llevaré. Conozco en ese país a un burro, un perro, un gallo y un gala que estudian en el conservatorio y que van a hacer un concierto al final del curso. A ese concierto asistirá el emperador, que lucirá el traje nuevo que le está fabricando un musat, venido de tierras lejanas, y el que según ellos va a ser muy especial. Mientras hablaban, divisaron a lo lejos un patito y se acercaban nadando hasta ellos. Cuando lo tuvieron cerca, notaron en su cara un signo de tristeza y vieron lágrimas en sus ojos. Simpática para ti y muy apenados le preguntaron. —¿Qué te pasa? —¿Por qué llora? —¡Soy muy desgraciado! —dijo el patito. —No me quiere nadie, porque dicen que soy muy feo y diferente a mis hermanos, y por eso ellos ni mi mamá me han abandonado. Los dos amigos le dijeron. —No estés triste, ven con nosotros. —Vamos a ir a un concierto, que te va a gustar. —Salieron los tres del agua y empezaron a caminar por la villa en dirección a Bémoc. Un poco más adelante se tocaron con un personaje que estaba pescando, pero no lo hacía con una caña, sino con su nariz, y al mirar en su cesta vieron que en un bar de peces había ratones. Se quedaron los tres muy asombrados porque nunca habían visto la de igual, y sin salir de su asombro le preguntaron. —¿Quién eres? —Me llamo Pinocho. —contestó el singular personaje. —¿Por qué está en la rata un nariz? —preguntó el patito feo. —Porque mentía mucho cuando era pequeño, y por cada mentira que decía mi nariz crecía un poquito. Después aprendí que no se debe mentir nunca, y dejó de crecer. Pero ya nunca volvió a ser pequeña. —¿Y por qué pesca ratones en un bar de peces? —preguntó entonces Garají. —Porque en mi pueblo, Jamelín, hay una invasión de ratones negros y peludos, que están acabando con los víveres de todos los jamelineses. Y para exterminarlos, el alcalde ha llamado un flautista. Según cuentan, la música de su flauta es tan dulce y melodiosa que cuando la oyen los ratones lo siguen sin poderse resistir. —Él los ha guiado hasta el río y para que se ahoguen y no hagan tanto daño en el pueblo. Y yo ahora los pesco para dejar limpio el río. De pronto, sin más, se queda cañado y dice... —Escuchad, ¿alguien canta en el bosque? —A lo lejos, se oye el eco de una canción. —Soy la perucita loca, una niña muy feliz. Voy a ver a mi abuelita, que ayer tarde no la vi. La música sonaba cada vez más cerca, hasta que apareció por entre los árboles una preciosa niña de ojos azules con una caca roja y una cesta en la mano. Todos, muy curiosos, quisieron saber cómo se llamaba esa chiquina y qué llevaba la cesta. Así que uno tras otro empezaron a hacerle preguntas y ella, que era muy educada, no dudó en contestarles. —Mi nombre es Caperucita, y no te invito a mi gran madre. Pinocho, que tenía un tío en la fuente y sabía hablar del fontanés, esclavó con los ojos muy abiertos. —¿Eh? ¿Qué está diciendo esto? Caperucita, dándoles la espalda, prosiguió tranquilamente su camino, y al llegar a la altura de una granja, vio unas gallinas que estaban dentro de una celta. Una de ellas estaba agachada muy quieta, y al levantarse dejó posados en el comedero unos hermosos huevos de color dorado. —¡Oh, that's beautiful! —exclamó Caperucita. —¿Te gusta? —dijo la gallinita. —Son de oro, y os pongo yo, y por eso, solo por eso, me conocen como la gallina de los huevos de oro. —¡I love them! —dijo Caperucita. —Dejando atrás a sus nuevos amigos, Caperucita continuó andando, y lo mismo hicieron la gallin, Simbaa y el patito. La gallin caminaba en el ando hacia abajo, cuidando de no tropezar por las piedras del camino, cuando algo llamó su atención. Delante de él se abrió un reluficiente sendero de color amarillo, en el que había unos preciosos trapatos de color rojo. Sin pensárselo dos veces, la gallin se colocó los zapatos en sus pies y comenzó a caminar sin poder parar, cuando dio una ensaldecedora voz que le decía —¡Soy el mago de oro! ¿Qué puedo hacer por ti? La gallin se asustó a la oír la tridente voz, por lo que bajito y tembloroso contestó —Mi mayor ilusión sería conocer un lugar en el que hubiera muchos libros, montones de libros, cuentos, novelas, poesías... —El mago le dijo, no te preocupes, conozco mi colegio llamado Miguel de Arraya. Allí hay una sala llena de cuentos de colores, de libros en los que se narran victorias de mares y fantásticas. Hermoso tomo de poesías, diccionarios y clopecias, y muchísimas cosas más que te encantarán. —¿Sabes cómo se llama esa sala? —le preguntó el mago. —¡No! —dijo Baradín. —No he visto nunca una habitación como esa. —Su nombre es biblioteca. Le repuso el mago. —Y te voy a transportar allí, envuelto en un torbellino de oro. Agárrate a mi espalda, que vamos a dejarlo. Una fuerte ráfaga de viento los encontró a los dos, posándolos en un pispal, en un encantador rural y en el mago. Cuando el ratoncito abrió los ojos, se quedó maravillado, sin poder dar crédito a todo lo que su mirada podía alcanzar. —¡Ay, mi amigo mago! Me gustaría quedarme aquí para siempre, pero no podré hacerlo, porque no quiero abandonar a mis nuevos amigos. —¡Quédate tranquilo! —contestó el mago. —¡Volveré, lo buscaré, lo volveré a todos y lo estaré conmigo, para que nunca más os podáis separar! El mago cumplió su palabra y, en otro pispás, volvió con ellos para que estuvieran todos juntos otra vez. Desde entonces, Simbal, Pinocho, Caperucita, el mago de Oz y todos, todos los personajes que una vez se conocieron en situaciones diferentes, decidieron entrar a formar parte del mágico y maravilloso mundo de los sueños. Y decidieron también que querían vivir todos juntos en ese grandioso y fantástico lugar llamado Biblioteca. Allí, dormirían y despertarían todas las mañanas para hacer felices con sus historias y aventuras a los niños y niñas del colegio Miguel de Arrayo. ¿Y sabéis quién cuida de ellos todos los días para que no les pase nada? Su gran amigo y ahora también nuestra mascota, el pequeño, simpático y entrañable dafota, el ratoncito barallín, el que un cálido y soleado día de primavera nació bajo las sombras de la famosa y conocida piedra barrueco del bonito pueblo de la Puente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En el mismo sitio. En el mismo sitio.